Desde la nube resplandeciente se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo amado, escúcheme. Hermanos y hermanos, un cordial saludo, que bueno encontrarnos para este momento de oración, de reflexión, de escucha de la Palabra. Hoy es el segundo domingo de cuaresma, y como cada año, el segundo domingo de cuaresma, leemos el texto de la transfiguración del Señor. Este año lo leemos en la versión de San Mateo, que está tomada en el capítulo 17, los versículos 1 al 9. Así dice San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cumplió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como dije al comienzo, cada año, en el segundo domingo de cuaresma, leemos esta historia. Este año en la versión de San Mateo que acabamos de escuchar. Es una historia rica en símbolos y en significado. Solo quiero detenerme en dos elementos. Jesús toma a sus discípulos, a través de sus discípulos, y sube a un monte alto. Subir. Subir en este contexto del Evangelio, significa buscar una experiencia de Dios. Sacar un tiempo para la oración, para el encuentro con Dios. Podría ser en el templo, podría ser en un lugar apartado, podría ser en una montaña. Jesús saca ese tiempo, ese espacio de oración. Subió, es decir, buscó esa experiencia de Dios. Es que buscar a Dios, siempre eso, nos motiva o nos lleva a una actitud de su vida. Subir siempre, para encontrarnos con Dios. También en nuestra religiosidad popular, tenemos signos en nuestras montañas, que nos recuerdan precisamente esa actitud, siempre como que en la parte alta, en la cima de las montañas, pareciera que es más fácil la experiencia de Dios. Cuaresma es un tiempo para eso, para intensificar la oración, para vivir con mayor intensidad la experiencia del encuentro con el Señor. No en balde la liturgia de este tiempo, nos invita con frecuencia a la oración, a intensificar la oración como una manera de prepararnos para la celebración pascual. Y el segundo elemento que quiero resaltar del texto es la invitación a escuchar la palabra de Dios. Cuando los discípulos estaban en medio de esa situación tan incomprensible, escucharon la voz de Dios que decía, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Cuaresma es un tiempo para escuchar al Señor. Dios nos sigue hablando a través de diferentes circunstancias y acontecimientos. Nos habla, por supuesto, a través de su palabra, pero nos habla también a través de acontecimientos, a través de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Nos habla a través del otro, a través de los acontecimientos que vive el mundo hoy, buenos y malos, a través de todas esas circunstancias, nos está hablando el Señor. Cuaresma es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Pidamos al Señor que afine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escucharlo con mayor intensidad, con mayor fuerza. Que lo escuchemos a través de nuestros acontecimientos, de nuestra propia vida. Que lo escuchemos en el hermano, en el pobre, en el necesitado. Que lo escuchemos en la creación muchas veces que clama atención. Creación que muchas veces no hemos cuidado bien y que nos sigue hablando y nos invita a escuchar los gritos de la Madre Tierra. Dios, que nos siga hablando también a través de los acontecimientos, las guerras, la violencia que vive el mundo, las desigualdades, las injusticias, tantas situaciones que nos motivan a afinar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Pidámosle al Señor hoy entonces que nos ayude a estar atentos a su voz y que podamos escucharlo. Que esa voz que escucharon los apóstoles se siga repitiendo en cada uno de nosotros y esa invitación de Dios a escuchar a su Hijo pues siga siendo también válida para cada uno de nosotros y que también lo escuchemos. Les deseo un buen domingo y que el Señor los bendiga.